... Bueno, buenos días. Bien, estoy... estamos metidos más en todo lo que es análisis y eso, y bueno... Y estar con ellos, bueno, no sé si muchos consejos, sino que bueno, hablar de todo el análisis del plan de partido, de lo que es este partido para los dos equipos, lo que representa un clásico en esta ciudad. La verdad que ellos lo saben porque hay muchos chicos del club también y los chicos que son de afuera también muchos ya han participado, y así que estar con ellos hablando de todos estos aspectos. Pero son más especiales por el tema de lo emocional, del corazón, de todas estas cosas. Y más nosotros o la mayoría que estamos... que hemos jugado, que tenemos algo personal con este club, también se juega de esa manera. Así que... ¿Y lo de Pablo cuál es la pregunta? Claro, le preguntaba que si Pablo por estos partidos requería un análisis distinto, porque por lo que viene nunca estuvo, salvo creo que el partido de Copa Argentina, como titular después... No, no, bueno, esas son decisiones mías, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, soy el entrenador y tomo esa decisión, y Pablo cada vez que también participó, ya lo he dicho que el equipo también estuvo muy bien. Así que bueno, después se verá. Gabriel aquí, buenas tardes. Gonzalo Calogini para Estadio 3, Cadena 3, estamos en vivo. Le quería preguntar si imagina el trámite del partido como fue ante San Lorenzo, es decir, los 30 minutos Inulso dominando, con dinámica, intensidad, y el rival achicando para atrás. No, no creo eso. Creo porque son... Son otra característica de jugadores, otro posicionamiento. también es un clásico, sí que creo que va a ser intenso de los dos equipos, y que va a estar muy luchado, con muchas individualidades, con muchos duelos, que yo creo que también eso para mí va a inclinar un poco la balanza que en todos los duelos he ganado, porque va a haber mucho. Gabriel, quería preguntarte por la evolución física de Juana Esforza, si ya está disponible para estar en este partido ante Rosario Central. Sí, después, esta semana ya entrenó normal, ayer entrenó normal también, hoy, si no hay ningún inconveniente, estará entrenando normal. Gabriel, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3. Digo, ¿qué importancia o cómo se trabaja fundamentalmente a la ansiedad del jugador, teniendo en cuenta estas horas previas antes del partido? Bueno, es muy difícil, porque se viven distintos estos partidos. Sí que uno trata de estar con ellos y a veces decirle algo, pero eso va, cada jugador tiene sus cosas, lo siente de una manera, lo expresa de otra manera y nada, yo creo que lo más importante es estar, estar cerca, porque también son partidos donde los momentos cambian y eso también influye un montón, si te sale una jugada bien, si te sale mal. Entonces, son partidos que hay que estar muy fuertes mentalmente, porque, como digo, para mí, hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa, pero yo lo que más me preocupo es estar con ellos y tratar de ayudarlos todo lo que corresponde a mi lugar. Gabriel, acá, buen día, estamos en vivo para el ET3. Desde, digamos más, desde lo personal, desde tu experiencia, ¿lo vivís igual como jugador, como eras antes como jugador, en los clásicos jugaste, hoy como técnico tenés una responsabilidad tal vez aún mayor? No, lo vivo distinto. Como jugador, la verdad que se vive, podés sacarlas lo que sentís de una manera que es jugando al fútbol. Y acá no, acá no puedo hacer nada, se piensa mucho, se duerme poco, pero lo estoy viviendo completamente distinto. Es otra cosa. Acá me tocó preocupar por muchas personas y cuando vos jugaste tenés que preocuparte vos de estar bien y de lo que te dicen y tratar de hacer lo mejor que puedes. Pero de este lado se sufre más, se duerme menos. Es distinto, es distinto. Pero bueno, es el lugar que a mí me gusta estar y ya está. Hola, Gabriel, Tomás Bollini, periodista de Suárez. Te quisiera hacer una pregunta un poco general en cuanto al clásico, porque me parece que la gente en Francia o en Europa capaz no se da muy bien en cuenta de lo que representa este partido acá en Argentina. Yo escuché que sería el partido más loco del país, aún más que un boca libre. No sé lo que opinas sobre el tema. O sea, ¿por qué este partido es tan especial? Y bueno, tú jugaste un montón de clásicos en tu carrera en Europa. PSG Marsella, Manchester City, Real Barça. ¿Este partido es más loco que estos partidos que jugaste ahí? Bueno, voy a utilizar esa palabra así, es muy loco. ¿Por qué? Porque es una ciudad con mucha pasión, hay dos equipos, se vive distinto, para mí este clásico es único. También lo he vivido en Francia con París y Marsella, que también tiene algo también de esa locura que se vive acá. También es un país, nuestro país es muy futbolero, pero esta ciudad tiene mucha pasión, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo hace un poco loco. Y nada, son partidos que son muy lindos para jugar, pero también después un resultado se inclina para otro, también eso lleva a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, que en Europa no hay tanto después de ese partido que puede llegar, ¿no? En esta ciudad se vive de esa manera. Pero, primero que es muy lindo para jugarlo, y muy lindo para verlo, y muy lindo para sentirlo. Gabriel, desde lo futbolístico y desde lo físico, ¿el equipo llega como usted pretende al clásico? Sí, sí, llega. Lo físico vamos a verlo el fin de semana, pero con las ganas que están, como lo vi ayer saltando y cantando, están muy bien, están con muchas ganas. Y lo futbolístico, sí que es verdad que pasamos momentos buenos, momentos malos, ya tocamos los dos puntos, que eso también es muy bueno en un equipo, sabiendo lo que se hace mal, lo que se hace bien. Así que, bueno, trataremos de dar lo mejor que podamos. Ahí está. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero para Charla Técnica. Te pregunto con respecto a una de las características del rival, Rosario Central, es el equipo con más goles de cabeza en el torneo. ¿Ese es un aspecto puntual en el que están trabajando o hay más allá de ese aspecto puntual en el análisis del partido? No, es un análisis muy importante que tenemos, que ya lo empezamos a trabajar desde el día de ayer, como lo hacemos siempre, pero con cosa distinta, porque ese concepto que decís, eso lo utilizan muy bien, así que, bueno, hoy también trabajaremos en ese aspecto, pero es un aspecto muy fuerte que tiene el rival. Gabriel, ayer fue el banderazo, recién usted lo mencionaba, cómo estaban los jugadores, usted lo veía a la distancia, estaban todos los familiares, estaban hasta la reserva. Bueno, ¿cómo se siente del lado del técnico y qué es lo que sintió usted? No, no, porque no no es la distancia, sino que es para los jugadores. Yo fui un espectador más, porque eso es algo muy lindo para ellos, pero me gusta ver todas estas cosas de otra visión, pero lo disfruté también de otra manera, pero acá lo importante son los jugadores, son la gente, hoy el entrenador no es el actor principal, el actor principal van a ser los jugadores, van a ser la gente, y nada, y lo pasé muy bien. Gabriel, acá. Bueno, como dijo el colega, además de la pelota parada, el central tiene otras virtudes también, tiene laterales que pasan mucho el ataque, un delantero muy picante, como Alejo Vélez. Ahí es donde tiene que tener más cuidado, digamos, del medio para atrás. ¿El equipo, eso es uno también de los análisis que pudiste hacer del equipo? Todo, todo. Pero, sí, es verdad, esa característica que tienen los delanteros, que están en una buena forma, pero también hay que analizar cómo viene ese balón a ellos, cómo vamos a posicionarnos, cómo lo vamos a presionar, cuál es el recaudo que tenemos que hacer para que esas virtudes de esos jugadores, de ellos, se vean lo menos posible. El análisis está todo. Sí que es verdad que hay muy poco, tenemos muy poco tiempo de trabajarlo, pero el equipo ya ha pasado todo ese posicionamiento y lo sabe. Solamente que, bueno, hay que mostrarlo, hay que verlo, y hay que hablarlos qué es lo que puede pasar. Gabriel, ¿quedaste conforme con el funcionamiento del medio campo en estos dos partidos que te viste obligado a cambiar por la ausencia de fuerza? Sí, 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 me quedé porque son jugadores, primero, que ya han estado en ese posicionamiento y han estado muy bien y después darle más participación a Montenegro, también a Pordillo, entonces, esos son los jugadores que están con nosotros y que pueden participar y sí que es verdad que necesitan, necesitan un tiempo de más minutos, de más situaciones, de más experiencias, que eso te lo da jugando y te lo da equivocándote y te lo da viendo cómo podía haber resuelto de esta manera o mejor o peor, pero de la única manera jugando. Gabriel, ahí está, Gabriel, se ve muy aceitada la salida del equipo, se lo ve a Lucas también como opción para abrir rápidamente el lateral. Esa paciencia que tiene el equipo al salir, ¿le faltaría de mitad de cancha para adelante? A veces se apuran mucho los mediocampistas de mitad de cancha para adelante. Bueno, depende cuántos jugadores pone el rival también. Si estás jugando con espacios, ese es el lugar donde más difícil se hace jugar o se puede jugar porque hay muy pocos espacios y hay muy poco movimientos, los movimientos deben ser justos, el pase debe ser justo. Este equipo en momentos lo ha hecho, en momentos le cuesta más, pero lo más importante es seguir intentando para que esas cosas puedan pasar. La salida, bueno, yo no sé si está bien aceitada, pero sí, lo que hay es conceptos claros que tenemos que hacer y después todo lo otro. Lo ofensivo es tiempo, es trabajo, es situaciones y seguir intentando. Gabriel, ¿qué análisis pudiste hacer el otro día del rendimiento de Menéndez? Bueno, en el primer tiempo lo vi en el posicionamiento donde queríamos, en control uno contra uno. todavía le falta definir o le falta terminar esas situaciones que él tiene. El campo no estaba en condiciones también para eso, se estaba muy blando, pero lo vi participativo y lo vi lo que yo le pedí. Después sí que es verdad que después cambiamos porque ellos posicionaron un jugador más en defensa para defendernos, que nos defendieron con cinco, entonces eso ya, pero lo vi bien y lo vi más, lo vi intentando lo que estábamos buscando.